Buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas, previo a la instalación de la sesión 175 del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito de manera comedida se sirvan colocar su dedo índice o pulgar en su curva electrónica, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado. Gracias. 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 70 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, sí tenemos cuero. Con su autorización, señor presidente, procedo a la lectura de la convocatoria correspondiente. Dice así, por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 175 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el lunes 9 de julio de 2012 a las 17 horas, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Ciembio y Pedraíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. Y 2. Conocimiento y resolución del oficio número 050-CC-1-CC, de 2 de julio de 2012, suscrito por la doctora Pamela Martínez, presidenta de la Comisión Calificadora para la Selección y Designación de la Primera Corte Constitucional. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 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 ¡Gloria a Ti! ¡Gloria a Ti! ¡Gloria a Ti! ¡Gloria a Ti! 2. Himno Nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias por ver el video!